Estás volviendo Yo cuido tu sueño Escribo en silencio Hay música en mi mente Estás durmiendo Tus primeras noches Te doy todo el calor que puedo Yo ya hice la mitad del camino Pero me quedan canciones Que gritar contigo Que gritar contigo Te espero Las verdaderas y las falsas Estamos trabajando En superar las distancias Las verdaderas y las falsas Las verdaderas y las falsas Y abrazo Y abrazo Estoy encontrando Estoy encontrando tu mirada Y no pueden vernos Y no pueden vernos Estamos trabajando En superar las distancias Las verdaderas y las falsas Las verdaderas y las falsas Las verdaderas y las falsas Estamos trabajando En superar las distancias Las verdaderas y las falsas Las verdaderas y las falsas Las verdaderas y las falsas Estamos trabajando Estás despierto Estás despierto Las verdaderas y las falsas 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 Las verdaderas y las falsas